Sean todos bienvenidos a este y su canal Ventana Política. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que puede ser el fin del fujimorismo el bebé. Alberto Fujimori asume la presidencia del Perú en el año 1990. Había heredado de Arán García una inflación del 7.700% y los precios se duplicaban cada 13 días. Pero no solamente era la crisis económica. Los que vivieron esa época recordarán que el terrorismo tenía prácticamente rodeada la ciudad de Lima. Los atentados se vivían a diario. Coches, bombas, asesinatos, ejecuciones, etc. Este conflicto dejó cerca de 80.000 muertos entre la gente del campo, las fuerzas armadas y los terroristas. Adicionalmente el presidente anterior a Fujimori, Alán García, al negarse a pagar la deuda externa, había roto con todos los centros financieros internacionales. El Banco Mundial, el Banco de París, etc. En este contexto Alberto Fujimori aplica un fuerte shock económico. Realiza varias privatizaciones. Ingresa nuevamente al mercado internacional y estabiliza la situación económica del Perú. Tanto es así que las políticas que han seguido después de Fujimori hasta la fecha no han variado. El Banco Central de Reserva sigue manteniendo la firma forma de trabajo y el dólar no ha tenido grandes subidas a comparación de casi todos los países de Sudamérica. Cuando Fujimori está en el gobierno, un dólar valía 2 soles 90. Hoy el dólar aún no llega a los 4 soles y se ubica entre 3.8 y 3.9 a diferencia de otras economías en Sudamérica y Centroamérica. Fujimori también logra la pacificación nacional derrotando a los dos grandes movimientos terroristas en el Perú. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Para terminar con el terrorismo, Fujimori se vio obligado a crear a los famosos jueces sin rostro. Había tribunales en los cuales los jueces no eran vistos ni identificados ya que los terroristas tenían a ejecutar a los jueces cuando sabían cuáles eran sus identidades. Pero por otro lado también se descubre que gran parte del entorno de Fujimori hacía negociados por debajo de la mesa con diversos medios de comunicación para favorecer la imagen del gobierno y lograr que las noticias siempre pintaran a favor de él. Fujimori termina su segundo gobierno en el año 2000, postula nuevamente y es reelegido. Pero hay una alta sospecha de fraude. Por otro lado, salen a la luz muchos videos en los cuales se ve que su asesor principal, Vladimiro Montesinos, entregaba grandes fajos de dinero a los jefes de distintos medios de comunicación, actrices y actores de televisión, entre otros personajes conocidos. Surgen también muchas denuncias por abuso de poder, por defensa de los derechos humanos, entre otros. Esto hace que Fujimori deje el Perú en forma secreta y se asile en el Japón. Fujimori pudo haber vivido tranquilo en el Japón, ya que el Perú no podía sacarlo de ahí por las leyes internacionales. Sin embargo, el ansia de poder y de entronizarse en las altas cumbres políticas del Perú hizo que su familia fuera y se metiera de cabeza en la política peruana, llevándolos al final a una triste y caótica conclusión. Al estar Fujimori fuera del Perú, asume la batuta de su partido su hija Keiko Fujimori, quien va a ser diputada en el periodo 2006-2011. Luego va a postular tres veces sucesivas a la presidencia del Perú sin poder obtener dicho cargo. Pero acá hay un tema muy interesante. Con Fujimori ya en la cárcel, preso en el Perú, no debió regresar del Japón hipotéticamente, si es que digamos, vamos a ver las cosas maquiavélicamente, se debió quedar ahí. Pero el ansia de poder en una de las postulaciones de Keiko, cuando ya estaba cerca de ganar, hizo que viajara a Chile, se asilara ahí y luego fuera extraditado al Perú. Evidentemente Keiko perdió esa elección, después perdería la siguiente también. Con Fujimori en la cárcel, su hijo menor, Kenji, postula a Congreso del Perú y termina siendo el diputado con mayor votación. Y aquí vamos a ver cómo el poder incluso puede ser más fuerte que el amor filial. En el año 2017, Kenji Fujimori trató de negociar bajo la mesa el indulto para su padre Alberto Fujimori, quien estaba en la cárcel. En esos momentos se boceaba mucho en el Congreso la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Si Kenji lograba evitar que Kuczynski fuera vacado, entonces Kuczynski daría el indulto para su padre. Pero acá hay un tema interesante en el cual vamos a ver cómo el hambre de poder destruye a una familia. Y es que en ese momento Kenji peleaba con Keiko para ver quién lideraba su partido. En realidad, al parecer, lo que movía a Kenji Fujimori era solamente la libertad de su padre. Mientras, por otro lado, Keiko Fujimori sí quería llevar el partido y evidentemente quería postular nuevamente a la presidencia del Perú. Uno de los congresistas que era del partido de Fujimori es abordado por Kenji. Este le ofrece diferentes obras en su región con la idea de que él vote en contra de la vacancia. Pero este congresista de apellido Mamani filma el ofrecimiento. El congresista Mamani entrega estas pruebas a otro congresista de apellido Salaberry. Y este se los muestra a Keiko. Según los reportajes y según el relato de algunos testigos, Keiko se sintió bastante feliz de ver esta prueba. Salaberry le dijo que tuviese mucho cuidado ya que esta prueba podía llevar a la cárcel a su hermano. Según el testigo, la frase de Keiko fue que se joda, que no importa que vaya a la cárcel. Aquí vemos claramente como el ansia de poder es mucho más fuerte que el amor que alguien le puede tener a su padre o a su hermano. Ahora, evidentemente estamos hablando de Alberto Fujimori que está en la cárcel y que tiene muchos cargos en contra. Sin embargo, acá vemos pues como deja de lado a su padre, deja de lado a su hermano por tratar de aspirar nuevamente a la presidencia del Perú. Pero la vida siempre se las arregla para que la gente pague sus culpas. Kenji Fujimori ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Y esto si bien es cierto es porque hay pruebas de que él ha querido manejar los votos de los congresistas. Lo más triste, digámoslo de esta manera, es que fue entregado por su propia hermana. Y solamente por querer tener ella el control del partido. Por otro lado, Keiko Fujimori ha estado en prisión ya que se le dio, se le negó la libertad y tuvo prisión preventiva. Salió por el tema del COVID, pero está siempre investigada. Su matrimonio cayó, se ha separado de su esposo. Y ahora tiene que afrontar esta nueva investigación. Lo más seguro es que ya estemos frente al ocaso de la dinastía Fujimori. En las últimas elecciones, en el año 2021, solo lograron el 13%. Y dudo que lleguen al 5% en las próximas elecciones. Más aún, con la cantidad de denuncias que recaen sobre Keiko y sobre Kenji. Por otro lado, no he mencionado las denuncias que hiciese la ex esposa de Alberto Fujimori por haberla torturado, ya sea él o miembros de su entorno. Y lo más triste es que en esas circunstancias, ninguno de sus hijos salió a defenderla. No defender a tu madre por el ansia del poder, habla mucho de los seres humanos. A esto debemos sumarle que esta señora perdonó a sus hijos. Pero realmente, el no defender a la madre no tiene perdón de Dios. Si el video te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y contactos. Pero sobre todo, déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cuál es tu pensar sobre la familia Fujimori? ¿Crees tú que el ansia del poder fue cegando a cada uno de sus miembros para entronizarse en la presidencia del Perú? ¿Piensas que Alberto Fujimori ha sido realmente un terrible dictador y delincuente? Déjame tu opinión en los comentarios para que cada uno de nosotros pueda enriquecerse con ella. Desde aquí me despido, dando un fraternal abrazo y diciéndote que Dios te bendiga.